En un 50% de avance se encuentran las obras de remodelación de la pista del patinódromo mundialista ubicado al lado del Coliseo del Pueblo en la capital Vallecaucana. La pista tendrá un nuevo diseño, acorde con los escenarios de talla internacional. En este año, en el mes de abril, salió la nueva normatividad donde nos exige un alargamiento de la pista y por supuesto poder competir con las medidas internacionales. Hoy estamos entregándole eso a la ciudad de Cali, todo dentro de lo técnico y por supuesto para tener nuestros mejores deportistas para el Valle Oropuro. En las obras de remodelación se incluye una pista de 100 metros para el ejercicio pre-competitivo de los patinadores. Es algo que se ha venido estructurando, que también lo pidieron los mismos deportistas. Aquí hemos hecho un ejercicio sobre todo de trabajo en equipo, tanto con la Liga de Patinaje del Valle, como con la Secretaría del Deporte, como con Coldeportes y por supuesto Indervalle. La apuesta de la gobernadora del Valle del Cauca, Isla, Francisca Toro, es que el patinódromo de Cali sea el mejor de Sudamérica. Efectivamente va a quedar como uno de los mejores escenarios que va a tener no solamente el país, sino también el continente y esperamos que así mismo sea un escenario que acoja muchos más eventos de patinaje, además haciendo gala a ese buen desempeño y rendimiento que hemos tenido dentro del Valle Oropuro. Para la remodelación, Coldeportes invirtió 2.000 millones de pesos y la obra sería entregada en el primer semestre del año 2019.